Aquel, que de frío como un paraguas bajo la lluvia, ante la sorprendente presencia de ese gatucho inesperado, cada vez más grande y temible que un ogro, o dos ogros tal vez. Estaba con las fauces abiertísimas, parecía la boca dentada de una bolsa de basura, o la oscuridad de un túnel esperando una cucharada de comida. Y estaba resignado, y al fin y al cabo cerré los ojos y dije, listo el pollo y adiós ratón. Pues, como estaba atrapado, hoy seré al punto del bocado. Mientras mi corazón calmaba a un grito de pálpitos que tronaban dentro de mi pecho, levanté infinitamente los párpados para saber que todavía respiraba. Con esa mentira de gato de tamaño natural, que sin avisar me pusieron un adorno sobre mi mesa de comer, por pocote me quedo tieso y acalambrado, casi me mata del susto. Ese gato de yeso, por nada, por poquísimo. Esta narración es de Carlos Hildemar Pérez. ¡Gracias!